¡Gracias! Pero nos vamos contentos hoy de jugar un gran partido de los chicos. Felicitar a Cavita que ha hecho un trabajo espectacular con los chicos. Así que bueno, uno solamente viene a colaborar con ellos. Está bien. Estuviste ausente un par de partidos, bueno, por temas inherentes a una campaña política, ¿no? Sí, sí, sí. Ya de nuevo compenetrado en el club. De nuevo metido dentro del club, así que bueno, tenemos un lindo grupo en reserva, así que vamos a seguir trabajando para seguir peleando, ¿no? Está bien. Bueno, venían de un par de traspíes, vos me podés corregir, y esto indudablemente que a los chicos y a todo el grupo lo motiva. Más teniendo en cuenta que Don Bosco necesita imperiosamente los puntos. Está igual. Estamos peleando todas las categorías para permanecer, ¿no? Así que ganar estos partidos así creo que tiene un doble sabor. Así que vuelvo a reiterar, felicitar a Cavita que ha hecho un buen laburo y a los chicos, a los chicos que pusieron lo que hay que poner cuando hay que ganar los partidos. Está bien. Recuerdame, ¿cuántas fechas quedan para el final del torneo? ¿Tres, cuatro? Tres fechas. Tres fechas, tres fechas. Todo, superado ya este partido. Sí, sí, sí. Bueno, y la mayoría son dos de local, ¿no es cierto? Dos de local y nos toca viajar a Centenario. A Centenario. Bueno. Bueno, vamos bien. Indudablemente que, como se dice, hay que hacer valer la localía, ¿no? Hay que hacer valer, es lo que le dije yo en el vestuario, muchachos. Pero, no es nuestra cancha, pero tenemos que demostrarles que somos locales acá. Está bien. Así que el aliento de la gente es espectacular. Uno siempre dice que jugamos y juegan para ellos. Los que vienen a estar, los que vienen a la familia, las esposas, los hijos que tienen los chicos. Y obviamente la hinchada del club que es tan grande, ¿no? Que la siga a todos lados. Bueno, te deseamos lo mejor a vos y a todo el grupo y en definitiva a Don Bosco. Gracias, Dani. Gracias. Gracias.